Sí, porque estás perdiendo contra Gazzir Ay, no Mientes en tu cara, pero te duele aquí Empieza final de FMS España temporada Esto es la temporada 4 o 5, no sé Dato importante aquí para esta batalla de Chuty Gazzir, Chuty fue el campeón de las 3 primeras temporadas Campeonó Chuty, después se retiró de FMS Campeonó Bennett Y llegó a la final Bennett con Gazzir Y Bennett le ganó a Gazzir Y ya ahora volvió a campeonar Pues, no se sabe quién fue Otra vez a la final Gazzir Otra vez a la final Gazzir, no ha tenido ni un FMS Y Chuty, de su regreso a la liga A ver si puede volver a ser campeón O sea, que este año regresó el FMS Y regresa a la red Si no gana Chuty, no puede venir A Colombia No, sí Porque Chuty ya le ganó al chileno A BASEK Entonces ya tiene su cupo asegurado internacional Y Gazzir Y Gazzir, aunque no hubiera ganado la liga En la anterior temporada Estuvo clasificado a la internacional De la anterior temporada Y ganó la internacional De FMS Internacional Es el actual campeón De las batallas más épicas O sea, le van a quitar el anillo aquí en Colombia Exacto Mientras que, no sabemos Mientras que Chuty No ha ganado ni una FMS Internacional Entonces tal vez se le puede meter por ahí Gazzir Sí, yo no he ganado ni una liga de FMS Nacional Pero tengo una internacional Que usted no tiene ni la de Red Bull Ni la de FMS Historia Y también quiero que le deis un fuerte ruido Porque son los que nos ayudan A llevar este gran espectáculo A todas las casas Lo mismo que le dijo a Asesino Fuerte ruido para Puebla Lo mismo que dijo en vivo Lo cuestionable es que se siga creyendo Que soy el mejor Que si yo sé nada Y todos siguen diciendo que soy el mejor Y no tengo interés No, está ya muy difícil Yo no sé qué cartas jugaran cada uno Porque cada uno son muy buenos Llevando la batería a su terreno Volteando la atajada Son muy tenios cada uno Respondiendo No mueres la madurez ya de Gazzir Porque es que ellos ganan es por experiencia Disconer le ganó a Gazzir Fue por experiencia Chuty vs Gazzir Este es el Chuty No se quita de arraja camiseta Para regalar uno Que no te oiga Estás muy abajo Llega la batalla La batalla es esperada ¿A quién le van? Me voy por Gazzir ¿A quién le van? Le estoy dando fuerza a Gazzir Me voy por Gazzir Chuty Yo también a Chuty Llega la batalla La batalla final La que todos esperábamos Mira como se ve chiquito Es que Chuty mide dos metros y punta Y Gazzir es un enanito Gazzir mide alejandro Yo creo que es una cosita Pues Gazzir es una cosita Yo creo que se no hay por ese lado No, no, no crean Pero eso Pero desde la psicología de la puesta en escena se ve más imponente un Chuty Claro En manasí Claro Yo me voy por Chuty Aunque también quiero decir que creo que gane Gazzir Si Chuty es si Gazzir maneja los puntos estratégicos A Gazzir O sea por quién va Se sabe que en la escena hay lugares que te hacen ver Gazzir Sí, sí ¿Sí sabe de eso? Ajá De una Red Bull Internacional en la final con Asesino por favor Exacto Es la que le planteó muy buena cara Uff Es que casi que le hayan encaminado A Sica Madrid ¿Queréis espectáculo o no? Sí ¿Queréis freestyle o no? ¿Queréis freestyle o no? Ay, 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 ay Batallón Batallón Solo se han enfrentado en una competencia que se llama la USN No tiene tanta relevancia y las ha ganado Chuty Las dos veces Pero no tiene mucha relevancia en la competencia la verdad Yo creo que aquí sí se define realmente quién es el dueño del formato de FMS La batalla por el título Yeah Versen los platos ¿Se escucha bien Madrid o no se escucha bien? El jurado en su sitio Me subo Los 10 fantásticos en el banquillo Poquito Madrid sobre el cielo de esta gran batalla Ahí, perfecto ¿Queréis que empecemos o no? ¿Queréis que empecemos o no? Sí Turno para Chuty Madrid, yo me pregunto Enviado Chuty Empatados a puntos muchachos A todo o nada Tres 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 No es para tanto Dos de Easy Mode Y ya tienes llanto Porque sabes que esto es fácil Si surfeas la ola Prepárate que has llegado el tsunami Tres No es para tanto Hijo de puta Yo soy radiativo Este nunca me frena Le debes tu carrera Toda la cuarentena Ya le planteó la batalla Desde el primer momento Esto ya se posicionó Que Gazir Es anti freestyle Vamos a ver como la responde Gazir Se la tiene que voltear Brutal Muy bueno Mira gilipollas Yo te meto fuerte Con mi prosa Debí a matar Gabriela L A congoja No es solo un genio Mi mente lo destroza El genio con tu sangre Dejo la alfombra roja Que me viene a contar Y me tiraba a mí de llorar Si tú sí que eres Las cataratas del mundo del rap Para él el diluvio Su lenguaje universal Compay Ay que está conmigo El mundo de los punchlines Siempre miente el compay Tu canal de YouTube Se llama El humo del freestyle Ay hermano El criterio siempre está de tu lado Hoy no puedes ganar al enano Porque no están tus padres ahí sentados Ay Ay Me la comas Esos criterios No lo entiendes Que comas Al final Te ha matado una moda Porque las bufandas Funcionan como sogas Yo lo siento Está aquí Para dar emoción al evento Yo ya era campeón directo Han levantado su carrera Pero sé que sigue muerto Zombie muerto Yo le digo Que todas las palabras No Todas no Cuatro de seis Muy gualado Muy gualado Se las dijo todas Se las dijo todas Sí No dijo Mara Pero dijo que era como Me viene a contar Es cómico Anacotes Tiene más bocadillos Que el de Super López No me gana amigo Hoy yo soy el sastre del desastre No doy puntadas sin hilo El de Paul Walker No hay duda No eres una estrella Te mueres en la luna No tiene acidez Cabrón Hoy vas a comprobar Que sí que es dulce el dolor Ay, ay, ay Suelte En sus cuerdas Nos vamos a hacer un cuarteto No es una paradoja Subnormal No es un doble sentido Te gano y ya está Tienes miedo a Gafir Y con tantos nervios No te gusta el beef Poco más que decir En el vista alegre La mente en la tortuga Las piernas de la liebre ¡Aaah! ¡Fartalinei! ¡Fartalinei! Estuve gótico Es mi renacimiento ¡Fartalinei! Tú eres el verdugo De las prosas Solo le rompes el cuello Con las hojas ¡Última! ¡Dulce OK! Tiene un nuevo AK Y es Chuty Pain Menudo palizón Buena nariz Para tener tan poca aspiración ¿Qué le faltó alinei? Creo que inspiración Yo creo que la dijo ahorita Inspiración y dijo aspiración Dijo aspiración Se vale, bueno ¡Ya lo damos en direct! No, es de una inspiración No, es de una inspiración Claro que esto es elemental Siempre aciertas Porque repites tu material Es por eso que esto es evidente En la derrota no me votas Porque eres residente Soy residente Dímelo cabrón Contaminas la escena Eres como el CO2 Así que eso es lo que pasa En la parrilla de salida Porque te puse en la brasa Mira, por supuesto Yo soy como un pudo Solo tengo buenos gestos Yo resuelvo ganar la gafir Porque soy la voz del pueblo Claro que eso sí que es evidente Me gusta remar Porque voy contra corrientes ¿Qué cabrón? Me da la condicional Yo cumplo mi condición No, no, no No, no, no Se me decomió uno Pero en eso se fue ¿Ya? En esa última Me parece de Chuty De Chuty Me parece que va por encima de Chuty Sí, ese es de Chuty Creo que estás siendo Que más contundente No sé Sí, sí, sí Más hiriente Ya utiliza las palabras Y para herir Para herir El otro Gazzir Las utiliza muy creativamente Pero creo que no hiere tanto Como lo que hace Chuty No, no hace el significado Que debería darle Igual está muy O sea, voy a decir Un poquito por encima Sí, esa es la cosa lejos Pero no, Chuty Un poquito por encima Para mi gusto Temáticas Mira Gazzir Vas a ver Como yo te gano Pero mira que te traje La verdad que no tiene ni calidad Y no se puede comparar Con la mitad de mi lenguaje Repite rimas Personajes Soy un bloqueo En Whatsapp Vengo a joder tu imagen Oh yes Oh yes Nunca me gana Le doy un cabrón Y que me habla La verdad que va a perder Con la cabra Sabe que nunca lo narra Se conecta y pone en línea Me conecto y pone en barra Ay, ay, ay No me come No me gana No Lucas Dímelo, mi hermano Te pillaron haciendo trampas Y te han dejado desolado Así que el mundo del freestyle Ya te tienes silenciado Ay, ay Oh Dale, cabrón Esto no es una batalla Esto es un palizón Es como un Whatsapp Cuando empieza a amanecer Ya tiene 50 mensajes Pensados para después Cambio Que me la come A la salta arriba La gana del joven ¿Quién me la come? ¿Quién me la come? ¿Por qué te meto? ¿Cómo me tomen? La fama ha jodido Sus relaciones Agregado a Nerea Como amiga de Skone Nerea es la novia de Chuty Ay, por esto ¿Qué? Ay, y el gesto No pone barras en su evento Cuando aparece Chuty Es cuando pone escribiendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene el ojo pisco ¡Tiene enorme a la nariz! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahora entiendo el afil que tiene aquí Ya ha venido el azul Porque ya tenía antes el dobletic ¡Uy! ¡Bien visto! Ajá ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡No puede de rabia! ¡La mitad que gastille! ¡En Whatsapp no le quiere! ¡No! ¡Y es por eso, Nadi! ¡Porque para el Manning Cualquier foto es de perfil! Por la nariz Perfil, foto de perfil No le contestó así No como dos cositas De lo que le puse en Whatsapp Pero tenía que ponerle Whatsapp Por algún lado también Sí, sí, sí Sí, es que la temática era Whatsapp Era Whatsapp Se puede responder usando la temática Pero lo importante más usar la temática Obviamente Claro Pero sigue yendo Chuty Sí, a mí sí A mí este me gustó Gassir En Whatsapp Sí, sí Si se lo explico de verdad Así que me da que yo le mato No es inesperado En Madrid La final del campeonato Él se la esperaba Porque estaba en su contrato ¡Ay, ay, ay! No es inesperado, chaval Entonces le voy a humillar Chuty no volvió a la liga con igualdad Su contrato como nombre destino final ¡Cómo es! ¡Ay, ay, ay! Dímela ¡Sí! Pero que yo sí te elimino Porque yo te liquido Esto es como tu final con asesino Te gana aunque de mí No se esperen un retiro ¡Oh! No se esperen un retiro Me parece que ya empieza Le rompo la cabeza No existe spoiler que mate esta sorpresa ¡Cambio! Sabíamos que le iban a meter la cabeza Pero ya quiere mucho Chuty Pero su hijo, señora No crecerá del 1-20 Das un rato Ah, perdón Final esperado ¡Fuah! No me da duda ¿Qué va a ser? El final esperado ¿Sabes, Ben? Son tus frases en el R.A.P Sobre todo cuando no las sueltas Por segunda vez Última Te le pide mucho Porque tú eres un parguera Mi final es con Javier De veras Para esta la criatura Mejor que estés a la espera Mejor que estés a la espera Inesperado Muy bien Chuty Muy bien Chuty Sí Porque saben, saben, claro ¡Guau! No sé Es que a esta vuelta hay que botarla, parce Porque es que se define por decimales Cada punchline se define por decimales Así a simple apreciación Me impactó un poquito más Incluso Gassire En finales inesperados La verdad Un poquito Sí, se vio más Sí, porque se le metió con asesinos Se le metió con la liga Se le metió con el contrato No sé Pero es que el otro también le dijo Es que Chuty también lo respondió Muy bien Eso está muy igualado La verdad está muy igualado ¿Por qué dice usted? Décimas Décimas, decimales Pues hasta ahora No, si es por décimas va Chuty al lado Ajá Las que a mí me da la gana Tú eres una nana Con un trozo de tela Tienes camiseta Pa' tres temporadas Pero tú estás haciendo algo en tu vida Yo, hacer buenas rimas Nuco las trampas Que haces en la tarima No falta punchline Solo sueltas repetida ¿Y por qué ahora eres tú El que la está repitiendo? Ajá Te gusta la final Y cómo te estoy venciendo No es personal Eso lo hago todo el tiempo Que se siente tener Más ego que nivel Y tengo más nivel que Gabriel Ay, ay, ay Y por eso FM se le ha ganado Más de tres A ver si de momento Solo tienes tres ¿Acaso esa no la ves? ¡Oh! ¡Uff! ¡Tenía la copa La que te tendría que facturar a ti Porque eres enorme Y me tienes tanto miedo Yo, papá Te tengo miedo Tienes un cabezón Y eres de los nuevos Y tienes la boca A la altura de mis huevos Le pregunto muy bien Gassir Como juego limpio Le hago buenas preguntas Para que usted también Me haga buenas preguntas Ojalá también Le haga buenas preguntas Para que sea juego limpio Vale Porque la lámpara de Pixar Pisa vocales ¿Por qué te piensas Las preguntas para los rivales? ¿Qué lámpara de Pixar Se sabe Te convierto en lata Y me estoy dentro Tu cadáver Ay, ay, ay Es más grande tu libreta Para la competición Es más grande Mi propio corazón Las ansias que tengo De volverme campeón Ay, ay, ay Sí, porque estás perdiendo Contra Gassir Ay, no Mientes en tu cara Pero te duele aquí Oh Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Se hace mal ahí, tóquil? ¿Potrías salir tú Que ha arrependido el doble? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay ¿Se hace mal ahí, tóquil? Dios Se la respondió muy bien, eh Ese sí es un buen argumento Chuty también muy bien Le hizo mejores preguntas, Gassir Y Chuty Haciéndole preguntas más complicadas De responder Se la respondió muy bien ¿Sabes qué? Es muy teso Le favorece mucho El enfoque del argumento a Gassir De Voy a vengarlos a todos ustedes Porque ya sabemos Lo que le siente estar aquí ¿Qué le siente estar aquí? Que siempre que estamos Enfrente de Chuty Ya vamos Como desanimados Porque ya vemos Que va a ganar Entonces Aquí los voy a representar a ustedes Porque yo sé también Lo que le siente Esto le beneficia mucho Ese enfoque a Gassir ¿Qué es esto? No, pero es que no es como Que es la lámpara Y yo que sí No, pero se la respondió muy bien Y tal vez fue así Que lo sacó de Gassir Que ahí sí empezó a mirar ¿Verdad? Chuty ¿Por qué no me miras a mí? Ay, García A ver, también es importante No dejarnos guiar De querer que no gane El que siempre gana No, no, no Vea que estamos diciendo Que Chuty va por eso Estamos haciendo objetivos por eso Exacto Nosotros miramos Y Chuty va muy bien Igual siendo estando Muy igualado No, o sea Porque acá se iguala Un poquito Está muy igualado Es muy cierto Lo que dice Gassir Usted tiene nombre Yo tengo hater Por eso poco le gritan Ajá Exacto Y eso sí es cierto Sí, es verdad Que dice Gassir Que repite todas las rimas Pero Chuty No es que se quede atrás Sin repetir rimas Usted también me la está repitiendo Exacto Muy bueno, muy bueno Muy bueno, sí Qué batalla Minutos libres Ahora sí Aquí es donde más suman Aquí siempre es donde más se canta En las batallas En los minutos libres Por las respuestas ¿Quién terminó Gassir? ¿Quién empieza Gassir? Ay, Dios mío Qué batalla Solo me está diciendo Que yo lo estoy repitiendo Y lo ha repetido Él una y otra vez Pero bueno, hermano Yo la repetía Me di cuenta y lo cambié Eso lo eliminé Lo mejoré Por eso es mucho peor Lo que está haciendo él Porque amañar un evento No puede hacerse sin querer Sigue con esa cara de retrasado Sabiendo que te duele el resultado Sabiendo que va a ganar el enano Pero yo soy Vinicius Y por cómo he bailado Te estoy tumbando El chiringuito que tienes montado Yo lo repetía Pero ya no lo sabía Y él lo hace siendo un indecente Solo si eres el organizador Consigues vencerme Va a volver la Freestyle Master Como el máster de la cifuete Oh, chicos Oh, no, Manny Si siempre te ayudan a ti Contra todos y contra Gafir Le ayudan tanto Que el año que viene En esta lija del Free Una ronda del Random Consiste en metirse la nariz Oh, no, Manny Ayudarte Que ya tomo almen a Cascone Sobre todo a tu ascomaster Que contrato firmaste O no quieres hablar Sin tu abogado delante Oh, no 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 Contacto 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 Micrófono Contactos de personas Que tiene beneficios Dentro de la organización Contactos dentro Ajá Ay, ay, ay Va a responder Memoricemos lo que le tiró a Hazil Para saber si responde Y si quiere la rostra Nariz Contactos Gracias al contrato Que tiene el de Madrid El año que viene Gana el que tenga Más grande la nariz Así que el último puesto Es para este MC Ya que nuestras narices Son más grandes Que todo el cuerpo De Gafil Dice que la gerida Dice que yo soy Si fuerte Pero si fuerte Nunca lo encuentra Soy si fuerte Es esta tan alerta Que te pego más hostias Que Almeida En un saque de puerta ¿Por qué se le metió con ese jugador del real? Ajá, Vinicius Ella está muy tesa Está loco para con Mbappé, ¿cierto? Ah, gracias Gracias ¡Oh! Anda Saban Campeón internacional Es el campeón internacional Pero antes Chuty es él El que tiene que demostrar Última Última La acabo de matar Como se ríe Eres un retrasado mental Si ya sabes lo que me vas a responder Paquete, por eso sonríes Porque te gustó tu minuto en 2017 ¡Oh! Como que en día ya tenía pensado el minuto desde 2017 No, lo que pasa es que casi tiró Pero pensé que Chuty iba a hacer más contundente Le dijo tres muy buenas La de los jugadores Sin embargo respondió mucho Respondió Respondió Pero digamos Esperemos el minuto de respuesta de Chuty Sí, vamos a ver Ahí es donde se define Sí, sí Pa' comparar los dos minutos de respuesta Exacto La última La última es Porque te gustó tu minuto en el 2017 Ya lo tenía pensado desde 2017 No, por la de Papé Uy, esa es muy triste Cristiano Ronaldo El Papé Mesita Lo que les decía El planteamiento de las batallas Ese estuvo muy tesa Bien, un beat más épico Ahí sí Aquí sí Estuvo lindo de la cintura Aquí Dos Uno Let's go Sí Yo le he robado Asesino le ha robado Torema le ha robado Lobo le ha robado Es como encuentro el salvazar Con el chino al lado Aunque no suceda él Verro va por todos lados ¿Qué decir? Que me las amañas Si te ha dado los MVP Han montado una mentira Para que seas feliz Como Corea del Norte En el Mundial de Brasil ¡Holy shit! ¡Pibe! Has dejado el free en declive Si repites tantas frases, pibe Que contigo hay más preparadas En palabras que en minutos libres ¡Aaah! ¡Pero que me da un competición! Cualquier escenario o rincón Hasta dentro de la Universidad de Gijón Sus compañeros de 40 Le llaman arrepentidor ¡Aaah! Pues está lleno mucho por repetición Ya Pero hoy todos le quieren ver perder Me apoyan los del Tik Tok Y los del Hip Hop también ¡Oh! Por la rima de Bennett Por la rima de Bennett Se muere Gazi El más cabezón de los MCs Porque el saber no ocupa lugar Pero la memoria sí Buena, muy buena Esa última es su perteza Que usted solo memoriza Por eso repite tanto Por eso eres tan cabezón El saber no ocupa lugar Pero Ahí fue pucha Dale Gazi No sé que te calles que me toca Dale Gazi Está enojado Uno Let's go Y dice que estoy robando en el bazar ¿Qué hago eso en la liga? Si cuando me ganó Robándome con sus rimas El bazar fue igual que esa tarima Por robarte silbaron a la salida ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le meten por la cara en la liga nacional! ¡Yo soy el mundial de Corea! ¡Puedo robar tu catar en su mundial! ¡Ni deberías estar! ¡Ay, ay, ay! ¡Será mejor que fluya de ese tema! ¡Mejor que huyas! ¡Vis repetidas solo son un DLC de las tuyas! ¡De chavir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sasko Master! ¡Brutal! ¡Y me amas al dronene! ¡En Madrid! ¡El Real Madrid es Venex! ¡Tú eres el Atlético! ¡Porque tú Champions no tienes! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Y yo soy cabezón, creo! ¡Tú estás mal en cualquier lugar que te veo! ¡Los feos te llaman calvo y los calvos te llaman feo! ¡Uuuu! ¡Los feos te llaman feo! ¡Los feos te llaman feo! ¡Venga, la de Venex fue ¿qué? ¿La del tiktok o qué? ¡Cómo? ¡La de Venex, la del tiktok! ¡Se la respondió para todas! ¡Totas! ¡Se la respondió! ¡Totas las respondió! ¡Y este hecho, tú no le contestó todas las cosas, ¿sí! ¡Oy, hijo de madre! ¡Yo creo que los dos respondieron, pero Gassilme sonó más contundente aún! Me parece que fue más hiriente lo que lo suele ser y lo fue, fue más directo. Fue muy real la hora de contestar. Sí. Más chordaste lo que se ha inventado de mi mamá, Nerea. ¡Bantallón del todo! Porque tu manager es tu novia y perdón, Nerea, de verdad que yo a ti te quiero. Por mi culpa te vas a pasar San Valentín comprando donetes y Kinder Buenos. ¿Quién eres la chocolatina? Tienes que ser tu manager y aún no has dicho una frase para defenderla. Solo las dices pensando cuánto te sumaba esa respuesta. Durísimo. Muy inteligente. La defendí por si no te enteraste muy bien, pero claro, la preparada la tenías antes ayer. ¡Uf! ¡Uf! Por cierto, yo al menos no engañé con una grupi de México a mi novia estando en Madrid. Que cambiaste a la que te llamaba Gabriel por la que te llamó Gafir. ¡Ahí! Se han inventado lo de mi hermana y lo de una grupi. ¿Qué más va a decir? Joder, si al final era verdad que con las mentiras crece la nariz. ¡Ahí! Le cerró la puerta. Se la cerró. Es que eres una persona despreciable. Yo tenga novia o no, a ti no voy a decirte. Porque me lo tirarías en la primera barra del primer minuto libre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Sí, que... También. No, es que claro, le gusta hablar de nariz y de defectos a mi jodido oponente. Que se quiso disfrazar de Harry Potter y le tuvieron que hacer una cesárea en la frente. Bueno. Por la cicatriz. ¿Queréis hablar de defectos? Yo soy enano. Ya está. Solo me falta cuerpo. Tú con la nariz grande, bizco, feo y malo por dentro. Si la vida te hizo alto para alejar tu cara y hacerle un favor al resto. ¡Ay! Degradado pelo. ¡Pero degradado! ¡Claro que yo soy alto! Porque soy Dios, pero este enano no tanto. Por eso yo ando sobre los mares y tú nada sobre los charcos. ¡Ah! ¡Tú eres Dios, tú eres un muerto, mata el monadillo, ya no eres el Padre nuestro! ¡Ah! ¡El Nuevo Testamento no me asusta la Biblia ni con un arma por dentro! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ellos a tu frase no le ponen resistencia! ¡Ni siquiera al benece bien como competencia! ¡Porque solo al hijo bueno es al que le dejó la herencia! ¡AOoh! ¡Dios! ¡Yo voy a humillarle! ¡Solo a un hijo! ¡Le quiere dejar la herencia al Padre! y el hijo despreciado ha terminado por matarte. ¡No! Pero este crío dice que es el padre y se ríe en desafío. Sabes que eres un crío, Nerea es buena persona y tú un hijo de puta, así que el jacir no es hijo mío. De Nerea me va a hablar él. Yo tenga novia o no, no la tengo que traer. Tú la traes una y otra vez, porque si dice que tiene novia y no viene, nadie le va a creer. ¡No! ¿Quieres ser populista solo? ¿Quieres ser populista, bobo? Pues dile a tu manager que mejor paga hacienda que hacienda somos todos. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Yenki One! ¡Ay! ¡Ay! Buena, buena esa adulta. ¿Sabes qué veo muy bacano el público de la edad de España? No para las pantallas. No para. No para las pantallas. Hay mucha cultura con esa. O sea, y le da dinamismo. Claro. Y es lo que genera eso. Aquí... Aquí ya habían parado las cinco veces. Con ese... Con ese batallón. Batallón, sí. Y eso le pierde la emoción a la batalla. Claro, le hace perderle el... Opiniones. Uy. Eso está muy igualado. Eso está muy igualado. No, Gassi. Gassi. Yo también... O sea, por percepción... No sé si es que me estoy dejando llevar por... Querer que pierda el que siempre gana. Por la emocionalidad. Si no es si es que me estoy dejando llevar por esa percepción, pero me pareció más contundente Gassir en los ataques. En los dos. Chuty tuvo también ataques muy contundentes, pero... Pare que Gassir tuvo más. Más ataques contundentes, creo yo. Pero Chuty también le hizo unas muy buenas. Pero la de la novia... Uff... No hay contrato de por medio. Claro. Es una relación porque hay contrato de por medio. Es que Nerea es la manager de Chuty. Bueno, no es la manager, pero sí tiene que... Sí, ella está diciendo que es la manager. Claro que todos... Ambos tienen contrato, o sea, es lógico. Pero como se la jugó, pues... Lo que pasé fue porque se le metió con la hermana. Se la tiraron también con el Red Bull, pero... Se la mantuvieron. No sé. Ahora, la de Chuty muy tesa, que dijo que solo le dejo la herencia al hijo bueno. A Bennett. A Bennett. A Bennett. Sí, se la ha dejado. Porque Chuty ya le ganó una final de FMS a Bennett. Sí. Y esta, como que no es el hijo bueno, Gassir no es bueno Bennett. Es que ese no es hijo mío. Ajá. Porque es un hijo de pop. Espera que vuelva luego. Y Nerea es buena persona, ¿sabes? No, ella es buena persona, pero... Esa fue muy buena. No, Chuty también tuvo unas muy tesas. Ah, es que está muy buena. Ok, una réplica. Puede ser una réplica, tranquilamente. Réplica. Réplica. O réplica de cajón, muchachos. Réplica. 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 Pum, muchachos. Ay, man. Parce brutal. Eso es una apuñalada para Chuty. En el ego. Obvio. Temporada completa. Ahí ya puede ganar más fácil para... No, pero Chuty también es de los que en película cuando algo no está de acuerdo. Depende de cómo haya afrontado cada uno eso. Sí. Porque Gazir se puede desanimar. Sí. Huepucha, yo ganaba. Yo ganaba. También, sí. No, pero yo antes te digo que Gazir está más animado. Los haters. Los haters no me van a dejar ganar. Réplica de Chuty. Ahora él le está doliendo. O puede pensarlo así. Los haters no me van a dejar ganar. Depende de cómo lo haya tomado. Miremos la cara de cada uno. Es que mire que la de Chuty no fue... La cara de Chuty. Mire la de Chuty. No, pero así también miro como... Gazir como que medio se reía y Chuty hace como la cara... Como de... Dale Chuty. No sé, no sé. Diga así. No, hay que esperar. Eso lo vamos a ver en este grupo. Ay, no, Parsi. Ay, Parsi. Tengo los pelos parados. Esto está muy rey. Cómo pasa eso en el final o... No la dejan así o... Mira ellos también hablando allá atrás. Sí, claro. Está enojado, eh. Más de Chuty está re enojado. Yo lo digo. Sí, yo también lo veo como para la serie. ¿Será que le van los jueces? Pero Chuty también se convierte con este leque. Por eso. Por eso es lo que yo le digo a Mateo. Chuty es de los que cuando alguien no está de acuerdo no se convierte. También es verdad. Escuchemos los puntajes de cada uno. Claro. Que es importante esto. No tengo que ayudar. La diferencia es punto. Fue de 101 a 111, Gazir. Streamo. 102.5 a 95, Chuty. Babi. 114.5 a 115, réplica. Uff. Noll. 104 a 97.5, Chuty. Piezas. 95.5 a 97.5, réplica. Dos Chutis. Dos réplicas. Un Gazir. Y va ganando Chuty. Por un voto no gana Chuty. Por un voto no gana Chuty. Amese calor. Amese calor. Amese calor. Amese calor. Amese calor. Que me desaniman a Gazir. Los puntajes se deben dar después de la réplica. Claro. Sí. Eso es desanimar a Gazir. Exacto. Sí. Gazir de pronto pensaba que había ganado y mire que no. Y para... Yo no lo veía como... La emoción. Sí, para mí deben reservarse en los puntajes para después de la réplica. Claro. Total fue réplica. La mente puede ser. Fue influenciar. Igual esos dos manes son mente fría. Yo creo que van a usar eso como argumento. Pero es más mente fría Chuty. Claro. Puede ser. No es experiencia. Esta no la había tenido, creo. Y ya Chuty parte con más confianza. Bueno, ya tengo dos jueces en mi bolsillo. Es correcto. Claro que aquí es borrón y cuenta nueva. Pero... Yo me pregunto... No es Gazir al imán del público. Vámonos. ¿Quién empieza? Gazir. No le conviene empezar. No le conviene empezar. Es mejor el que finaliza. Mejor finalizar. Pero el que es bueno es bueno. Exacto. Vamos a ver. Así es. Vamos en 3, 2, 1. Tiempo. Yo sé que lleva más tiempo que yo. Que es difícil tumbar al que es el mayor. Pero digo que le ayudan y le he dado un palizón. Así que no me habéis dado réplica. Me habéis dado la razón. No hay suspense. No decía que en mi contrato estaba la FMS. Tenía dos votos, me quedré fe. Mirad cómo se pone a llorar cuando a él le favorecen. ¡No! Estoy llorando si eres tú de los más llorones. Llora en las competiciones. Tras el evento me voy de fiesta. Comen a que escone. Él le pide a Eude la hoja de reclamaciones. ¡Ay! Por meter a un niño dentro de las competiciones. ¡Oh! En el ridículo está el compañero que se va de fiesta para celebrar mi título. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! Yo soy un niño, pero el joven le va a ganar. Con el tiempo puedes mejorar. Pero hasta Albino, al final, trae fecha de caducidad. ¡Ay! 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 ¡Al final! ¡Que llevas 10 años siendo el mejor del mundo! ¡Espero que disfrutes de tus últimos segundos! Doble sentido Dios No parece que es un parto Parece que es un parto Visteis lo que paso en el parto de el Con la nariz que tiene que estar del revés No rompieron aguas, las separo Moises ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, parce! ¡Fuery! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Venga, cabrón! ¡Qué belleza! ¡Mira, Gassir! ¡Parse, pie de gallina! ¡Marica! ¡Qué es esto! ¡No, Gassir! ¡Qué fue para bajar! ¡Los dos se la creen, eh! ¡Parse, pues! ¡Pero es que sabes que la última! ¡Esto para ir los perantes de Brasil y Croacia! ¡La última! ¡Lo que pasa es que la última de Churte fue brutal, eh! ¡Eres un rewind de tus mejores momentos! ¡Pero para mí esa fue la más contundente! ¡Pero Gassir en todas! ¡De que empezó pum, 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 pum! ¡Y no lo soltó! ¡Yo creo que otra vez de Gassir! ¿Sabes dónde la bajó Gassir? ¡Cuando la nariz! ¡Ya! ¡Es como medio perretín, un chiste! ¡Algo muy bobo! ¡Ya es lo que venía diciéndole! ¡No, pero con el remate de lo de Moise! ¡Pero con el remate de Moise! ¡Pero estamos hablando de religión! ¡Eso fue buenísimo, no! ¡Eso fue muy bueno! ¡Pero esa de la catedral y me cago en Dios! ¡En Dios! ¡Esa fue brutal! ¡Esa fue la peor! ¡Mire que le tuvo que decir que yo soy de la catedral y que te saco un parto! ¡No, cabeza! ¡No, los dos muy tesos! ¡Los dos jugando a lo mismo, eh! ¡Los dos están jugando al mismo juego, eh! ¡Muy tesos los dos, parques! ¡Ya no se pueden, Pati! ¡Ya no se puede estar replicar! ¡Está llorando, Gassir, eh! ¡No se puede replicar! ¡Está re pálido! ¡Es una bandera de Colombia! ¡No, de Ecuador! ¡De Ecuador! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Parse, yo creo que por ser la final... ¡Ay, esa llora! ¡Ay, no puedo con eso! ¡Uy, pero eso le puede jugar en contra, parques! ¡No, no se siente! ¡Vuelven a dar réplica y ahí sí se jode Gassir! ¡Porque él se quede muy ganador! ¿Puede haber otra réplica? ¡Yo creo que no! ¡Solo se podía una réplica! ¡Pero tal vez por ser la final puedan dar dos! ¡No, si es la final! ¡No, eso no pasó ahí, no en la red, tú! ¡No, pues, pues, se sabe que no pueden aguantar la emoción, eso es... ¡Ni lo mira, ni lo mira! ¡Ni lo mira! ¡Parse, me va a mojar ya! ¡Aquí estamos para arriesgarnos! ¡Para mí es de Gassir! ¡Para mí es de Gassir! ¡Para mí también es de Gassir! ¡Me transmitió más, lo cierto! ¡Para mí fue más contundente con Gassir! ¡Le contestó! ¡Le dijo tres cosas muy intensas a Chuty! ¡Y Chuty le dijo solamente una muy buena! ¡Para mí Gassir se ganó la réplica! ¡Sí, para mí también! ¡Para mí es de Gassir! ¡Es de Gassir es el que no transmite, eh! ¡Y en esta me transmitió más! ¡Me transmitió Gassir! ¡De Freestyle Masters Series 2022! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Damas y caballeros! ¡Ay, se la ganó Gassir! ¡Vuelta regresiva en 10! ¡Se la ganó Gassir! ¡Parse, pues Gassir se la cree! ¡Ay, parce, no se puede aguantar! ¡Sí! ¡Se la ganó Gassir! ¡Gassir! ¡Chuty! ¡Se la ganó Gassir! ¡Dios! ¡Ay, Chuty! ¡Chuty no le gustó, eh! ¡No, a quién le iba a gustar perder! ¡No, a quién le gustó! ¡No, no, no! ¡Chuty a buen día! ¡No, a nadie le gusta perder! 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 ¡Se vikingo casi lo tira para la... ¡Mirame, mirame, mirame, mirame! ¡Ay, sí se la ganó, parce! ¡Se la ganó! ¡Ay, parce! ¡Me declaró fan de Gassir! ¡Me declaró fan de Gassir! ¡Siempre ha sido fan de que lo hiciste! ¡Lo hizo muy bien! ¡Lo hizo muy bien! ¡Por fin te ganas una! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No, ya venía! ¡Y se la da a Bennett! ¡Y cómo le hace a Bennett! ¡Es que le ganó a Bennett anterior, le ganó a Gassir! ¡Y ahora se la merece, parce! ¡Dios! ¡Bien! ¡Y la gente gritando a Gassir y están en la casa de Chutis! ¡Están en la casa de Chutis! ¡Chutis de Madrid! ¡Chutis de Madrid! ¡Chutis de Madrid! ¡Chutis de Madrid! ¿Qué dice? ¡Qué grande eres! ¡Qué pecado! ¡Muy buen, muy buen! ¡No puede hablar! ¡Ja ja 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 ja! ¡Carse ahí, es cuando se siente la gente que también siente esa pasión! ¡Chutis, Chutis también es! ¡Chutis tiene que ser muy profesional, sí! De verdad, que ahora mismo no puedo decir nada. Solo daros las gracias a vosotros y a Chutis por lo que hemos vivido hoy. Yo con lo competitivo que soy de la réplica estaba que quería ganar la muerte, pero sabía que la batalla ya había sido histórica a ese punto simplemente porque yo que las primeras FMS las veía desde el público como vosotros que soy el puto groupie número uno de toda esta gente lo que más me ha costado es creerme de verdad que puedo ser uno de ellos y llegar a poder vivir esto se lo merece nada no no puedo decir nada muchas gracias a mi familia a todos ellos y ahora no puedo hablar mucho más simplemente dejar que hable Chuty que se lo merece también y un aplauso muy grande para todos los que estamos hoy porque el freestyle es la putísima polla me cago en Dios el freestyle es la hostia él sabe que fue con eso ¿qué dice Chuty? pues se ha intentado gente muchas gracias por venir gracias por llenar y bueno que le haces vos felicitar a Gacir ha hecho un temporada 2 la verdad creo que también se lo merece obviamente igual que también me gusta que me reconozca lo que hago creo que en todo momento hay que reconocer la temporada que ha hecho así que también ha sido muy buena y nada pues muchas gracias por venir y otro año se intentará muchas gracias bien 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 está muy seco muy frío no pero si fuera un latinoamericano no yo no digo palabras ni dice palabras antes me pareció que se contuvo muy bien ajá muy profesional el churro es que esa gente es más fría más más educada más educada más culto más culto qué tal tan Gracias por ver el video.